¿Qué onda bro? Estos vatos están tirando mucha mierda wey, vamos a mostrarle cómo se hace wey, estoy aquí fuera de tu casa, voy para allá wey, abre la pinche puerta, arre. Oh shit, no sabe quién es, tomate wey, yo, what's up wey, hay unos pinches chismes cabrones wey, que pasa wey, estos pinches vatos andan diciendo que nosotros no sabemos rimar, vamos a mostrarle cómo se hace estos cabrones. ¿Qué onda garra? Unos pinches vatos que andan por ahí de garbunderos carnal, vamos a mostrarle o qué pedo, si no, que hay que meterte al estudio o qué, si no, vamos para el estudio, nomás vamos a terminar este juego y ya, le metemos que, arre, dale metete, pon tu money wey. No son aptas, falsos rappers, falsos gangstas, RK sin masa plasta, las suelas de mis zapatos tienen sangre de esas ratas, no matas ni las ganas de tu vieja estando a gata, soy sicario de la rima, michoacana y es mi casa. A ver carnal, déjame le muestro a estos perros, qué pedo, que traemos calibre del grueso, representando a la flow sicario perros. Traigo flow sicario y no me pueden parar, a todas las strippers yo me voy a empinar, y a toda mi gente yo voy a levantar, porque de esta madre yo sí voy a explotar. Soy sicario quemando la mota de aterio, pues Dios me protege, yo cargo rosario, pa' toda mi gente, pa' todo mi barrio, me sueño en tarima, también escenario, tumbando contrarios, que suene la banda el maguey, junto con meto y sus canarios, que suene la banda el maguey, junto con meto y sus canarios. Bien pedo y bien loco, sonando tu canela de centenario, andamos tumbando raperos en esto el rap, somos sicarios en esto el rap, somos legendarios, andamos tumbando a varios en todo el vecindario. Traigo flow sicario, traigo flow sicario, pa' toda mi raza, pa' todo el vecindario, traigo flow sicario, traigo flow sicario, pa' toda mi gente que quema muta diario. Flow sicario, dicen que le meto bien duro, flow sicario, con el héroe lo retumbo, flow sicario, en todos los barrios yo sumbo, flow sicario, flow sicario. Palabras a balas, yo sé que te trabas, no, tú es conmigo, yo sé, no me tragas, y abuela es muy alto, te corto las alas, quedas enterrado, no ocupo de palas, traigo mis letras, mi huevo, soy un chingo de ganas, quieres batallar conmigo, yo sé, no me ganas. Pues traigo el poder de hacer y deshacer, danme el placer de borrar sus marcas como un lacer, rapeando desde la noche hasta el amanecer, que se va a hacer, si soy sicario de rimas, como me va a me ascender. Si esto es mi droga, lo suyo es moda, aunque de seda se vista, trae cara de mona, siempre con capa y no soy Yoda, ha llegado el más perro sicario, así que no joda. Yeah, popper, ¿cómo ves ese pinche coro, cabrón? Traigo flow sicario, traigo flow sicario, pa' toda mi raza, pa' todo el vecindario. Traigo flow sicario, traigo flow sicario, pa' toda mi gente que quema muta diario. Empecé como cualquiera, cantando en las escaleras, con el speaker del celublonte en la mano derecha, nunca pensé que esto fuera parte de mi carrera, y ahora me ves hacia arriba, encima de la escalera. Para mí no es un juego, serpientes y escaleras, este flow es extranjero, el mejor en la libreta. Repetir es excelencia, escupé la mezcla galleta, estos versos son letales, pueden herir a cualquiera. Flow sicario, dicen que le meto bien duro, flow sicario, con el héroe lo retumbo, flow sicario, en todos los barrios yo zumbo, flow sicario, háganse en un lado los tumbos. Flow sicario, dicen que le meto bien duro, flow sicario, con el héroe lo retumbo, flow sicario, en todos los barrios yo zumbo, flow sicario, flow sicario. Gracias por ver el video.